Ay mamá, lo que no quiero es que me tome fuego Es que yo soy así, tú me conoces y yo soy tremendo loco Porque tú dices que me hago el duro, cuando te veo siempre te saludo Quizás tú piensas que yo vivo orgullo de tu hijo mío, sigue lo tuyo Sé que llegaron vueltas por decir, en mi mamita que yo conocí Pero me pregunto qué será de ti, si tú eres fanática a mí Y yo le dije Sé que estás diciendo de la manera que llega el día que tú quieras Sin poder disimular, solo tienes que aceptar Sé lo que tú esperas, yo no sé mi compañera No te vas a cocinar No te vas a cocinar Ahora mismo a mi manera Mano pa' arriba a la soltera Eh, 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 eh Un bandolero Eh, eh, eh Sube, sube, sube Eh, eh, eh Eh, eh, eh Un bandolero Eh, eh, eh Un bandolero con el mocho Vamos, danse tú la mami, ¿qué? Un bandolero Eh, eh, eh Un bandolero Que culpa tengo yo Que haber nacido así Oh, 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 oh Eh, eh, eh Ay, qué rico es todo, sí Que no hay nada, nene Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ahí Repite los claves, nene Eh, eh, eh Pántalo conmigo No, no, no No, no, no Chegeral, rai Ay, que no me equivoco Ay, que no me equivoco Uh, oh, oh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Ah, muchachita Muchachita Ay, que qué Que goza, y toda la manera que tú quieres Esa es la manera que te tocas Que está pasando, que te está enredando Sigo delvido en mi piel, pa' yo Después no venga llorando Muchachita, chica, puto Que consiguió, que goza Muchachita, chica, me pasó la vida pensando yo Cada caso, pero tú sabes que yo soy El loco de la madrefogo, dice El loco de la madrefogo, dice Yo soy un blanco, yo soy un blanco Yo soy un blanco, yo soy un blanco Que está enredando Yo soy un blanco, yo soy un blanco Pa' que no se fogue, pa' que no se fogue Yo soy un blanco, yo soy un blanco 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 ¡Gracias!